Mira donde está, este, bueno, usted lo puede ver desde el teléfono, del iPad, de su computador, desde cualquier lado, esto tiene un alambre, ya, esta antenita que es del router, usted con este computador lo puede ver desde el computador, desde su teléfono, desde su iPad, usted que ya lo puede ver desde cualquier dispositivo en todo su campo, ya, mire, usted ya nos contaba que tenía unos pollitos, si, que recién nacido, si, entonces, bueno, ahora usted puede ver que hay la temperatura ambiente, es de 17 grados Celsius, ya, entiende, es el promedio, si, ahora, el sensor es de más o menos 2 grados Celsius, o sea, que su mínima, ahora, serían 15 grados Celsius, y su máxima medida serían 18, 19, perdón, ya, ya, ahora esto se va actualizando, esto que dice en este instante, así como vamos, y con el clima como que está yendo, yo creo que va a seguir disminuyendo, seguro, claro, como usted nos explicaba la otra vez, es que aquí la de la caída, si, entonces, aquí está más helado que arriba, porque arriba había como 20 grados Celsius cuando nosotros bajamos, acá, más helado, claro, más arriba, donde nosotros veníamos, menos helado, ahí es menos helado, si, acá es más helado, ya, ahora, ¿qué le parece este sistema, don Hernán? Bueno, oiga, bueno, si, le gustó, si, bueno el sistema, la idea es que le va a ayudar, si, porque así uno sabe la temperatura, seguro, claro, y puede cuidar ahí las plantas, si, claro, claro, los pollos, las vacas, si, todo lo puede cuidar, claro, ya, mira, ahora, ¿cuánto hay ahora? Ahí hay 15, al edito, 18, 18 grados Celsius, claro, y ahora subió, y tu humedad, ¿cuánto hay? Humedad de ambiente, 39, 59, no, pero acá 69, 65, 35, 85, eso es el setpoint, lo que ustedes desean, pero la actual, es la que está al lado, ya, ay, 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 ya, eso, por ahora, bueno, como el proyecto está en marcha blanca, es lo que les trajimos, nosotros estamos viendo si le gusta, si se pueda traer, que le cambiaría, cosas que le faltan, entonces, a eso venimos hoy día, a ver, con qué tal como vamos, si vamos bien en un buen norte o si no tomamos el camino para mejorarlo y que usted lo pueda interpretar bien no, pero está bien, oiga, está bueno ¿está bueno? sí